Segunda de Timoteo 3.16 y 17 dice, Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar este su programa, Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la Palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros, si así lo deseare. Ahora, les presentamos, Declaración al Día. Siempre la creencia popular es que solamente el que está poseído va a tomar una actitud agresiva o va a tomar una actitud en la cual tiene características de algo horrorífico, de algo espantoso, de algo fuera de lo natural, algo fuera de lo normal, como podríamos decirlo así. Sí, y aún nosotros estamos saturados, especialmente en nuestras culturas, en nuestra cultura latina, y creo que en otras culturas también, también lo que es los europeos, pero no quiero enfocarme en culturas, pero solamente el hecho, menciono eso por el hecho de que estamos siempre bajo la mentalidad o la idea de que una posesión de espíritus o de demonios implica solamente aquello en lo cual se demuestra en algo exterior, algo físico. Y aún, cuántas, especialmente en el mes de octubre, cuántas películas no salen, no se mencionan, no se estrenan en cuestión de lo que tiene que ver con personas que están poseídas por un demonio. Y todo su aspecto es degradante, horroríficas, con una actitud solamente de matar, de destruir. Pero, y eso es lo que se da a la idea de lo que es lo más común. Pero, sin embargo, a lo que miramos en la palabra de nuestro Dios, da una comparación o una descripción completamente diferente. Nos menciona solamente la palabra de nuestro Dios aquí, refiriéndose a María Magdalena. No da una mención amplia de ella, solamente menciona de María Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Ahora, si nos dijimos en cuál era la actitud, el comportamiento de María Magdalena, no nos dice bastante al respecto, tocante a lo que es la actitud o el comportamiento en general de María Magdalena. Solamente algo nos demuestra en la palabra de nuestro Dios de ella. Y nos dice solamente de que María Magdalena fue encontrada en adulterio. Y sobre esto, se considera que era una mujer, una mujer de la calle, una mujer a ramera. O como podríamos comúnmente llamársele una prostituta. Y claro, entonces eso nos da razón el tipo de comportamiento que tenía, el tipo de actitud que tenía. Pero, sin embargo, cuando la trajeron y la presentaron delante del Señor para ser apedreada, no menciona de María Magdalena como una conducta de estar echando espuramajos por la boca, ni tampoco estar gritando, ni estar dando voces como mencionan de los otros, en los cuales el Señor tuvo de liberar de demonios. Y de María Magdalena no. De María Magdalena no fue así. ¿Y por qué estamos tratando esto? Por la razón de que, ¿qué tan fácil se nos es creer y pensar de que una posesión solamente está basado en algo que se manifiesta como desagradable? Pero no es así, sino que una posesión está en que eres posesionado para tomar control en ciertas áreas de tu vida, en ciertas acciones y ciertos comportamientos en los cuales no son agradables de nuestro Dios y somos controlados por ellos y continuamente estamos el estar actuando, el estar comportándonos impulsados por esa sensación desagradable a nuestro Dios. A uno se le puede llamar adicción a uno, pero miramos en las actitudes y los comportamientos que se generan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar nosotros elaborando? Vamos a estar conscientes y diciendo de que las cosas en las cuales no son importantes y necesarias en las que debemos de tener cuidado, es en eso, en no caer en la idea de que nosotros estamos liberados si es que no experimentamos una actitud como lo popular o como menciona la Escritura de los otros en los cuales salieron también demonios como el demonio del gadareno y otros más en los cuales echaban espumarajos o echando gritos o aún maldiciendo. Y esto no es en sí el del todo de una persona en la cual está poseída. Decíamos, poseída es por control de tus acciones, control de tus pensamientos, control de tus actitudes. Y María Magdalena era controlada en esa actitud o esa acción de una mujer de la calle. Pero no solamente podemos mirar en ellos, sino que miramos también esa actitud desfrenada. Digo desfrenada porque no puede frenar, no puede controlar su comportamiento y esa actitud. Empezando con lo que es la pornografía, cuántos cristianos aún pastores. Pastores. Digo esto por cuestión de que aún ellos creen y aún son aceptados por sus propias mujeres, esposas y me consta de ello por cuestión de que están presos en la cochina pornografía. Y eso no se le puede llamar endemoniado. Claro, está posesionado porque tiene posesión de sus impulsos sexuales a una manera desviada, a una manera que está descontrolada. Y dice esto de pastores por cuestión de que, dice que me consta porque no ha sido una, ni dos, ni tres, sino varias ocasiones en las cuales hemos tenido de tratar con situaciones tales. ¿Qué puedo decir de entre los ministros, o sea, los ayudantes de los pastores que también están asqueados y saturados de cuánta porquería por el lado de lo que es el sexo? Que no es algo que te puedes quitar, que está en ti, está en mí, pero cuando estás descontrolado, desfrenado, estás posesionado por actitudes y comportamientos en los cuales están más allá que tu propia voluntad. Y a eso también es una posesión, porque a María fue liberada de siete demonios. Comenzando con lo que es la pornografía, la laxidia de ojos laxidiosos. ¿No está también una actitud y un comportamiento de laxidios? Y no estoy diciendo esto afuera en la sociedad, porque el mensaje primeramente tiene que ser para el pueblo de Dios, para los que profesamos cristiandad, a fin de que seamos liberados de todas aquellas cosas en las cuales controlan y posesionan y no te dejan avanzar, no te dejan ser usados por Dios por tantas cosas desagradables que están en tu vida o en nuestra vida, en las cuales desfrenadamente somos llevados a tomar actitudes en las cuales dan las características de una persona que está posesionada por un poder mayor, un poder sobrenatural, que se oye muy elegante, controlado por un poder sobrenatural, pero está controlado por un demonio. Alguien puede pensar, creer y que estamos exagerando, pero no es ninguna exageración. ¿Por qué no puedes liberarte de la pornografía? ¿Por qué no puedes liberarte de los ojos altivos, ojos laxidios? ¿Por qué no puedes liberarte, aunque anhelas y deseas liberarte de ello? ¿Por qué no puedes liberarte de tus pensamientos sucios que continuamente estás batallando? ¿Qué podríamos decir de otras operaciones satánicas que operan dentro del cristianismo? Lo que es la blasfemia, un cristianismo lleno de blasfemias, malas palabras que tienen hocico de perro, y digo la expresión así, porque me consta de hombres y mujeres en las cuales, en cuanto se molestan, avientan madres y cuantas cosas por el estilo, y se llaman cristianos. Son cristianos, entre comillas, posesionados por demonios en sus actitudes y comportamientos. Pero lejos está de bramar a Dios, de un bramido con desesperación, y decirle al Señor, libéranos, mi Dios, ten piedad de mí. ¿Lo toman con tanta normalidad? ¿Por qué? Porque no hay redargumento en su conciencia. Y no estamos precisamente por ello difamado el cristianismo. Que fuera del círculo de aquellos, aún en los que se consideran también como cristianos, trata de formar una actitud y un comportamiento ficticio solamente, o sea, algo que no es real. Pero cuando no estás, sus compañeros que profesan cristiandad no se comportan como bestia bruta. No da suelta rienda a sus pláticas, desfrenadas, sus chistes sin sentido. ¿Cuántas cosas podríamos estar elaborando de actitudes y comportamientos en los cuales describen la actitud, en su actitud y su comportamiento de una posesión satánica en su vida entre el cristianismo? No estamos refiriéndonos a la gente de afuera. No, sino al llamado cristiano, que tenemos que pelearle y tenemos que bramar a nuestro Dios, rogarle y suplicarle para que no seamos llevados cautivos, no seamos posesionados y controlando nuestras acciones y nuestros comportamientos que no nos dejan avanzar. Y siempre vamos a tener un cristianismo mediocre, un cristianismo en lo cual lejos está de ser el cristianismo verdadero y genuino, del cual fue el inicio en los principios de la iglesia, donde los hombres y mujeres buscaban con ansiedad, se mantenían unánimes, juntos, en oración, buscando el rostro de nuestro Dios, porque había temor de Dios en ellos. Y ahorita no hay temor. Ya no hay. Y se ha formado también otra operación de un cristianismo dominal, que solamente es tradicional y porque pertenece a un cierto grupo religioso llamado cristiano. Pero cumple y apoya en ciertas áreas solamente a sus respectivos grupos o congregación. Pero no tiene esa pasión a Dios. No está apasionado del Dios de la gloria, del Dios de las terribilidades. Solamente está cumpliendo con un reglamento o con una actitud tradicional. Y todo esto son operaciones, son actitudes, son comportamientos en las cuales, vuelvo a repetir, no se describen entre el ambiente como operaciones satánicas, operaciones de demonios en las vidas de los hombres y las mujeres. ¿Qué podríamos añadir a las mujeres también autoritarias entre el pueblo de Dios, posesionadas por el espíritu este asqueroso de Jezabel? Donde si el hombre no cumple sus caprichos, se molesta, se enoja, se pone al tú por tú y trata a lo más que pueda al grado de que tiene el control en su casa. Ella es la que controla con su actitud, con su comportamiento y esa actitud altanera, jactanciosa, vanagloriosa de la mujer, en la cual, en ciertas formas, apoya y sirve, pero esa actitud no la deja avanzar y siempre va a estar con una actitud en la cual, vuelvo a repetir, ¿verdad? altanera, actanciosa y no se da cuenta el daño que le hace al círculo de la familia, comenzando con su propio esposo, su propio círculo familiar y todas estas mujeres que actúan de esa manera, ciertamente son aventadas para servir en sus respectivas congregaciones, pero si no toman ellas el control, si no hacen ellas las decisiones, si ellas no son las que dan la última palabra, entonces se molestan, se molestan y ya no se prestan, ya no sirven. ¿Por qué? Porque las cosas no se están haciendo como ellas piensan y creen. ¿Qué son estas actitudes? ¿Cómo le podemos llamar a estos comportamientos? ¿Cómo le podemos llamar a la juventud rebelde que lejos está de honrar a su padre y a su madre? ¿Qué lejos está de ser jóvenes en los cuales tienen sencillez, tienen carácter cristiano, se distinguen por su porte, se distinguen por su manera de hablar y de comportarse? Todo esto entre aquellos de los cuales hemos gustado el maná celestial, hemos gustado el mensaje maravilloso de liberación porque si algo vino el Señor Jesús aquí en esta tierra a participar de carne y sangre fue precisamente a dar libertad, dar libertad a quienes, a los que en verdad queremos estar libres. Entonces, no podemos seguir nosotros siendo controlados por actitudes que están en nosotros pero están reforzadas e impulsadas por espíritus, espíritus inmundos, demonios que se posesionan en nuestras propias vidas. Podemos servir en muchas áreas pero hay áreas en las cuales están lejos de poder nosotros ser exitosas en ellas. Miren las actitudes iracundas, los iracundos con la actitud de que así soy yo y Dios no quiere que así seas tú. Dios quiere que seamos como Él quiere que seamos. Él quiere que nosotros refleje la mística imagen de su padecer y no podemos nosotros creer que estamos bien con el único creer que estar bien con el único pretexto de que así soy yo. No, la ira no es buena airaos y no pequéis pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien se aira? Miren las injusticias que hace y después de que se aira espontáneamente no se o más bien se da cuenta pero no le importa no siente redarguimiento en su conciencia no le importa absolutamente nada si ofendió a su esposa si dañó a sus hijos si dañó a sus compañeros si dañó a su hermano en la fe no le importa simplemente él con el hecho de haber haber desahogado ese comportamiento esa actitud iracunda en la cual este ofende y destruye pero sin embargo no lo considera que está mal y que podríamos señalar entre lo que es la mentira un pueblo lleno de mentira posesionados por esa operación de mentira porque el satanás es el padre de mentira y fíjense cuánto mentiroso hay entre el llamado cristianismo hombres y mujeres que tratan de excusarse o tratar de poner una evasiva para querer esconder una mentira mentirosos falsos hipócritas y a eso no se le llama una posesión satánica entonces a qué se le llamará porque porque anhela y desea no estar y comportarse de esa manera pero sigue siendo impulsado sigue cayendo en esa actitud la falsedad es muy es muy palpante entre el llamado cristianismo la apariencia no estamos también saturados de un cristianismo de apariencia que no es en realidad el cristianismo verdadero y esa actitud de apariencia a cómo cómo se le puede llamar donde siempre busca este relucir siempre quiere ser el primero siempre quiere sobresalir en todas las cosas y cree que solamente lo que él hace o lo que ella hace es lo que cuenta cuántas cosas podremos estar nosotros aquí elaborando de aquellas de las cosas de las cuales son destructivas que operan que operan entre el pueblo de Dios no de los que no profesan cristiandad de los que profesan cristiandad que operan y son controlados por esas actitudes y queremos la bendición de Dios es necesario que aprendamos entonces no a orar no aclamar no que aprendamos a abramarle a nuestro Dios así como el siervo brama por las corrientes de las aguas con un bramido de desesperación aún el rey David le dijo a Dios después de haber sido liberado de ese sofor satánico porque fue un sofor fue una operación que controló la conciencia del rey David para no sentirse mal en el caso de Urieteo no se sintió mal tomar la mujer de su de su siervo de su soldado no sintió redargumento de conciencia cuando lo quiso engañar no tuvo redargumento de conciencia cuando mandó la carta a Joab para que lo pusiera en frente de batalla y lo mataran a Urieteo no tuvo redargumento de conciencia cuando le dio la noticia que Urieteo había muerto no tuvo redargumento de conciencia haber tomado otra vez a la mujer de Urias no tuvo sofores satánicos pero cuando fue liberado miremos la expresión que nos dice en el salmo 51 no me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu y eso es lo que debe de haber en cada uno de aquellos de los cuales por Dios se nos ha llegado la oportunidad de oír de aquellos de los cuales hemos tenido el privilegio de que se presente Natán el profeta delante de nosotros y nos diga sabes que estás mal que estás mal pero el rey David cuando Natán le dijo que él era el tal hombre creo que la mayoría han de saber la historia David cuando se le descubrió su pecado no lo no se enojó con Natán no le echó juicio no le dijo y tú quién eres porque esa es la conducta una conducta que quiere decir una palabra un poco pesada pero es una conducta completamente fuera de orden de aquellos de los cuales cuando se les dice hermano estás mal que se molestan y se justifican y aún acusan y empiezan a murmurar y hablar en contra de los Natán David no David que fue lo que hizo he pecado reconoció he pecado y en ese reconocimiento fue liberado y su liberación la podemos mirar en el salmo 51 así que también cada uno de nosotros tiene que llegar el tiempo de que no clamemos bramemos a nuestro Dios para ser liberado de aquellos cuantos espíritus inmundos no estén controlando tu vida no estén controlando tu comportamiento como cristiano cristianismo resentimiento todo el tiempo muy sentidos pollos teleles que en el mundo aguantaban cuantas majaderías cuantas injusticias pleitos y cuantas cosas les hacían y seguían aguantando pero se hacen cristianos y y se hacen frágiles no tienen carácter cristiano no tienen carácter para sobrellevar la cruz de Cristo siempre sentidos siempre haciéndose los sufridos siempre haciéndose los mártires este no es el cristianismo real y verdadero porque el cristianismo genuino lo primero que ha aprendido a hacer es a reconocer sus fallas sus errores y lo segundo que toma por acción es clamar aquel que puede liberarlo de estas posesiones gracias por su amable sintonía puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831 386 9112 o al 831 297 0879 de igual manera puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de android y iphone bajo el nombre resplandecer de antemano gracias por escuchar este su programa declaración al día con el pastor arturo ríos no 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 nada no no Gracias por ver el video.